El encalzador llega justo de punta a punta Lle sacamos un tramo sin medirlo, pero quedó perfecto Lo primero que pensábamos, ya lo teníamos armado todo el portán cuando lo trajimos Primero era traerlo hasta acá, porque lo armamos ya en el taller Lo trajimos con las ruedas, no? No, no, lo trajimos con el tamaño